Los gadgets que recrean figuras en 3D no dejan de estar de moda. Y para que los más pequeños en casa se vayan familiarizando, se ha creado 3Doddler Start, el lapicero que imprime en 3D. Su funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. Basta con introducir las hebras de resina de plástico de colores para comenzar a crear obras de arte. Así, si garabateas en el aire, verás cómo éstas se van solidificando casi de forma instantánea al entrar en contacto con el aire. Además, para accionar el flujo de tus dibujos, solo debes dar un clic y otro para detenerlo. Gracias a su carcasa de aluminio, pesa muy poco, lo que te permitirá hacer movimientos más ligeros y suaves. 3Doddler Start puede usar hasta 65 colores diferentes y cuesta un poco más de 100 dólares. Así que, si estás interesado, ingresa a su web, porque dibujar y crear manualidades con los niños es asombroso. Normalmente, los lentes se limpian con agua y jabón o con un paño de microfibra. Sin embargo, siempre quedarán restos de suciedad en la montura, aunque a simple vista no se aprecie. Por eso se creó SmartClean Vision 5, un dispositivo ultrasonico portátil que los dejará impecables. Este invento no solo limpia a fondo los lentes, sino también vasos, joyas, relojes y mucho más. El limpiador es muy fácil de usar. Simplemente hay que echar agua en el interior y luego sumergir el objeto. Después se generará una vibración mediante ultrasonido que formará burbujas. Estas se colapsan y producen ondas de choque que impactan contra la suciedad que hay acumulada. Este proceso dura entre 2 y 3 minutos, así que no hay excusa para no usarlo. SmartClean Vision 5 facilita la limpieza de varios elementos, así que si te interesa, ingresa a su web, porque tener un limpiador portátil es... ¡Asombroso! SmartClean Vision 5 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 SmartClean Vision 5